Sindicalistas de la Municipalidad reciben ayuda de otro sindicato, las personas que están instaladas en el campamento fuera de las instalaciones de la Municipalidad de Jalapa recibieron una ayuda de otro sindicato que aparte de los víveres les traen las palabras de aliento y el testimonio para que puedan seguir los pasos que los llevaron a la victoria ante sus autoridades. Estuvimos también un año y medio apostados en el parque de San Jerónimo Baja Verapaz por sueldos caídos y al final el sindicato logró que se hiciera justicia y nos pagaron, dijo Virginia Franco, quien agregó que trajeron una ayuda para los sindicalistas que luchan por su reinstalación en la Municipalidad de Jalapa. Es poco lo que les traemos, pero es con mucho cariño, indicó la sindicalista. Maynor Ortega, dirigente sindicalista de Jalapa, indicó que esta no es la primera vez que reciben un donativo. Tenemos con él la información. Para nosotros es importante la donación que vienen a hacer los compañeros de sindicatos, ya que no es la primera vez que nos apoyan. Aquí, como pueden ver, vinieron del sindicato de La Coca. Todavía tenemos ahí un poquito y este otro sindicato de Alta Verapaz. Nosotros estamos agradecidos porque la lucha no es solo de nosotros, sino es de todos, todas las organizaciones. Y nosotros agradecemos a ustedes siempre por mantener informados al pueblo. Y día con día creemos que esta victoria es nuestra y de que la ganamos, la ganamos en el nombre de Jesús. Vamos a tener esta victoria porque todas las luchas que hay en esta tierra, solo Dios es el único que nos puede decir cuándo. Así que un alcalde, un concejal podrá decir, estos no entran, pero si Dios decide lo contrario, lo contrario va a ser. ¿Qué ofreceron, Maynor? Bueno, aquí en cada costal, como pueden ver, ahí viene maíz, ahí viene blanco, maíz amarillo, ahí viene azúcar, viene arroz, viene frijol. Un tipo de donación que nos hacen este sindicato de Alta Verapaz para todos estos compañeros. Maynor, aparte de darles víveres, también les dan el aliento de que ellos también han pasado una lucha similar a la de ustedes. Sí, sí, gracias. Sí, ellos dicen que pasaron año y medio despedidos. Ellos, ya ellos nos contaban, aparte de darles el ánimo de lo que ellos sufrieron, dicen que los concejales andaban sobornando a los compañeros allá. Yo así le llamo un soborno, que les querían pagar para que renunciaran. Incluso hay varios compañeros que renunciaron a la MUNI porque recibieron salarios y se quedaron un grupo de valientes. Porque en los sindicatos solo gente valiente vemos, los que estamos aquí no aguantamos, no somos valientes. Algunos que se venden por andar en campañas políticas. Así pasó con ese sindicato. Pero sin embargo ellos con la cara levantada pueden decir que la lucha la ganaron, la victoria fue de ellos. Y así nosotros podemos considerar que esta va a ser de nosotros. Ellos pasaron año y medio. Nosotros podemos pasar, como dice la actual administración, toda la administración de ellos, pero aquí vamos a estar. ¿La importancia de ser sindicalistas? La importancia de ser sindicalistas es mantener en la lucha.